Música Bueno, en lo que estamos entrando al evento, amigos televidentes, los encontramos con el alcalde de Pasaquina, don Nelson El alcalde, amigos televidentes, que ha corrido por la bandera del PDC, don Nelson, y ahora va con la bandera del partido Gana ¿Cómo se siente por estar en este partido, gran alianza por la unidad nacional, don Nelson? Bueno, en este momento me siento muy contento que vamos a hacer nuestro acto, nuestra presentación acá en este lugar Y pues esto, como quien dice, es el inicio de la comienzo de trabajo en el partido Y vamos a trabajar con la mira de ganar en las próximas elecciones en Pasaquina ¿Cómo va a ser la juramentación que va a quedar en el partido Gana, don Nelson? Sí, hoy, este día será la juramentación ya como partido Gana Y para comenzar a trabajar, nosotros para este proceso tuvimos que hacer muchas consultas Hicimos consultas con los sectores, con los líderes, con consultas así posteranias Y también hemos hecho consultas con los jóvenes y para preguntarles que decían ellos si participamos Y todos pues nos medieron el aval para poder participar con este partido Y después como tomamos la decisión nosotros de estar acá y pues este día pues se culmina Digamos que no fue los jueces de decisión suya, tuvo que hacer una consulta ciudadana Para preguntarles si estaban de acuerdo, apoyar al partido Gana Correcto, había que hacer una consulta ciudadana y lo hicimos, gracias a Dios pues todos me han apoyado Y me están apoyando, incluso por aquí podemos ver, la mayoría de personas que me acompañan hoy este día Son líderes del municipio de Pasaquina y todo el consejo municipal A partir de que todos estamos agarrados de la mano porque vamos a trabajar juntos Para lograr el objetivo que queremos que es ganar las próximas elecciones Gracias hoy por su tiempo Gracias a usted Bueno amigos televidentes, escucharon a las palabras de don Nelson, el alcalde de Pasaquina Dice que él tuvo que hacer una consulta ciudadana para pertenecer a este partido De la gran alianza por la unidad nacional, no solo fue decisión de él Nosotros le vamos a seguir dando cobertura, no los cambien